¡Suscríbete al canal! 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 Del tesoro No estuvo mal y se arrima Anda, resulta que son Gracias Resulta que son los puntos cardinales Encontraste las cuatro rocas, Hawkins Ahora escucha Norte, sur, este y oeste Coloca las rocas para encontrar los cofres Que bueno soy Bueno, hay que ponerlo en su orden, ¿no? Muy bien Pero eso no es todo Para entrar en mi cueva Tienes que poner los doblones de oro En el cuadrado del centro Dentro del centro Buah, voy a guardar ¿Quién sabrá de trampas que tendrá eso? Encontraste las cuatro rocas, Hawkins ¡Qué gamberro, macho! Ahora escucha Norte, sur, este y oeste Coloca las rocas para encontrar los cofres ¡Qué bueno soy! ¡Qué gamberro, macho! Lo ha cambiado Muy bien Pero eso no es todo Para entrar en mi cueva Tienes que poner los doblones de oro En el cuadrado del centro Dentro del centro ¡Wah, ha, 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 ha! ¡Hm! ¡Hm! ¡Wah, ha, 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 ha! ¡Lo hiciste, Hawkins! ¡Eres muy listo! Entra bajo tu propio riesgo Pero recuerda No todo lo que brilla es oro ¡No todo lo que brilla es oro ¡No todo lo que brilla es oro! Me parece que nuestra distracción murió ¿Te, te, 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 te tenías que decir murió? ¡Mira, este es oro! ¡Somos ricos, muy ricos! ¡Hawkins, qué suerte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amigos! Es bueno ver tanta riqueza Y lo mejor de todo Es que los piratas ya se fueron ¿Sí? ¿Dónde crees tú? Parece que no ¡Qué bien! Encontramos lo que vinimos a buscar ¡Adelante, muchachos! ¡Miren de cerca su tesoro! Yo me reuniré con Hawkins Para admirar el panorama ¡Hawkins, recuerda que seguimos siendo buenos amigos! ¡Ábre los cofres, anda! Mejor vámonos de aquí Oye, podríamos distraerlos Olvídate de tus distracciones ¡Ay, bueno, bueno! ¡Diablos! ¡Está vacío! Esto no me gusta nada ¿Vacío? No logro entender qué pasa ¡Abre otro! ¡Esto no vale nada! ¡Es basura! ¡Nos timaron! Otro cofre vacío, ¿eh? No logro entender esto ¡Abre los otros! Oye, ¿cuánto crees que valga eso en Bristol? Nada ¡Ni un centavo! ¡Rayos y truenos! ¡El tesoro no está! ¡Vamos, ya no nos hace falta Hawkins Ni su brújula No es hora todo lo que reluce ¿Para qué se puede ir más? Los muertos no hablan nunca Los ¡Nunca! ¡No! ¡Muertos! ¡Hablan! ¡Hm! Los muertos no hablan nunca Los Los ¡Nunca! ¡Nunca! Los muertos no hablan nunca A ver, ¡bebebebebebebebebebebebebebe�� Los muertos no hablan nunca Los Muertos Nunca ¡Nunca! Hablan Vale, aquí, aquí Los Muertos Nunca Los muertos No hablan nunca Los Muertos No Hablan Nunca Los muertos No hablan nunca Lo hiciste Hawkins Saludos Viajero Tú debes ser la persona que mi señor Ha esperado tanto tiempo Te envía Este mensaje Mis aretes quiero arreglar Hazlos coincidir de par En par Buen chance Buen amigo Los arietes Los arietes Par en par Golpe de karate Cuando no captan El mensaje Mar tempestuoso Para romance Tormentoso El amor Cuando hay amor Y en el no hay Guau Me lo puedo coger No es oro Todo lo que reluce Claro Entonces había una prueba Más que era la de las calaveras Esmeraldas Doblones de oro Esmeraldas Esmeraldas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh, Smalley Nunca podría enojarme contigo Siempre supe que vendrías a rescatarme A propósito A propósito de rescates Mina Tengo que rescatar a mis amigos Y a la tripulación Vale, pues aquí está el tesoro Pero al final no me ha quedado claro lo de las Los aretes Los aretes son Es esto Los pendientes No los se llega a tocar ¿Qué significa esto? Hola, es un normal Al final esto Esto no lo he tocado Pues se ve que no había que tocarlo O sea Simplemente se interactúa así Y ya está No, no hay Claro, yo entendía otra cosa ¿Otra vez? No fotis, tío Nunca Muertos Los Hablan No Los Hablan Los Muertos Hablan Los Muertos Nunca Los Muertos No Hablan Nunca Los Muertos No Hablan Nunca No No Hiciste Hawkins No Me tenía que dejar entrar Otra vez, tío No, fotis Tengo que entrar Vaya Vaya Hay que volver a hacerlo Otra vez Ah, diamantes Ahora me deja Me deja pasar Vale, pues vámonos Y ya está Que si no No puedo estar repitiendo esto Por un rato Uno para ti Uno para mí Anda Dos para ti Uno Dos para mí Tres para ti Uno Dos Tres para mí Oye, Pike Quita tus sucias manos De ahí Esa es mi reserva privada Tu pelear piratas Yo dormir Tres para ti 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 Muy bien, Hawkins, todo está listo para nuestro viaje de regreso Los piratas presos, tenemos el tesoro y hay viento a favor Muy buen trabajo Hicen las velas, revisen el aparejo, suelten los cabos ¡Todos a cubierda! Sube cuando quieras, amigo, te estaremos esperando ¡Adiós, te veré pronto!